Consultoría del Gestor al Consumidor afirma que en este mes de enero han recepcionado unos 12 casos de recalamo de alza en los recibos de agua. Asimismo brinda recomendaciones de cómo ahorrar este vital líquido en este verano. Antes de que venga el recibo de agua potable, chequear todos sus sistemas hídricos de agua potable y de esta manera evitaríamos estos consumos excesivos. Chequear los lavamanos, chequear el baño, si la ducha está en buen estado, chequear las pajas de los lavanderos de los pantry a ver si están en buen estado, chequear inclusive la rana de los inodoros para ver si no hay filtración de agua potable y hacer un monitoreo constante por donde pasa subterránea la tubería de agua potable si no tienes filtraciones, humedad, como que está sudado el piso y las paredes. Porque a veces no nos damos cuenta y tenemos filtraciones que no las detectamos de inmediato, sino cuando sale alterado el consumo o cuando la infraestructura, especialmente el piso, se nos humedece y comienza a sonar tipo bofo, como decimos popularmente, hueco. Y de esta manera nos damos cuenta de que ya tenemos problemas de filtraciones y de fuga de agua potable donde se altera el consumo de los consumidores y usuarios. Otras medidas que deben de tomar es, digamos, cuando recogen agua para bañarse en este tiempo de verano que ya se acerca la Semana Santa, las piscinas. Hay piscinas que agarran hasta dos, tres barriles de agua potable. Reciclar esa agua cuando ya no se deja de utilizar la piscina. Regar el jardín, lavar los automóviles. Arriola también agrega que los reclamos de energía también continúan y afirma que la rebaja del 15% no se está notando en los consumidores. Yo me hago la pregunta y creo que se la hacen todos los nicaragüenses. ¿Quién consume menos de 150 kilowatts hora, mes en su vivienda? Solo que no tuviéramos abanico, refrigeradoras y nos quedáramos solamente con la iluminación LED. ¿Qué pymes, y yo creo que ese grito también que están pegando la pequeña y mediana industria, consume menos de 150 kilowatts? Porque en el segmento, como está estructurado, el comunicado habla de la pymes, pero le hablan de que tiene que consumir menos de 150 kilowatts. Entonces, ¿quién consume menos de 150 kilowatts hora, mes? Noticias 12, Darlen Tellez.